Tenemos que hablar de lo que va a ocurrir este próximo fin de semana. Aquí en la Ciudad de Posada será el epicentro del primer torneo online de Cata. Nada más y nada menos estamos hablando de karate en esta oportunidad. Porque, como decíamos, a partir de las 10 de la mañana de la jornada del 10 de mayo... ...se va a realizar este primer torneo internacional. En esta oportunidad están confirmados más de 180 participantes de Dojos, de la Argentina, Brasil, Uruguay... ...Chile, Venezuela, Panamá, Perú, Portugal y de México. Bueno, la competencia será vía Zoom, como la mayoría de los eventos virtuales que se están desarrollando... ...en esta oportunidad en el contexto de pandemia. Lo cierto es que será la primera vez que se va a realizar un torneo online de estas características... ...en la República Argentina y la Ciudad de Posadas será el epicentro.